Saludo especial a nuestros televidentes de PSI Noticias desde el Parque Principal de la Ciudad del Socorro. Me encuentro con el diputado Oscar Sanmiguel, quien pues ha acompañado esta marcha en reclamo al cierre del matadero de la Ciudad del Socorro. Hablemos acerca de la presencia aquí. Bueno, muy complacido estar aquí acompañando a los comuneros, que hoy le dicen una vez más al Gobierno Nacional que rechazamos estas normas que impone el INVIMA, esas normas monopolistas que quieren acabar con muchos empleos y sobre todo que le quieren meter la mano al bolsillo de los santandereanos. Si permitimos que estas normas, como el decreto 1500, el 22 de 31 y el decreto 034 del orden departamental, sencillamente vamos a salir a marchar, vamos a salir a protestar, porque esto lo que va a buscar es monopolizar un negocio y acabar con la economía de los pueblos. Diputado, usted se ha dado a la pela en la Asamblea de Santander defendiendo este proceso. Sí, mire, efectivamente mañana hemos convocado a toda la clase política santandereana, hemos convocado al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de la Salud y al INVIMA para que respondan por estos daños que están causando en todo el país. Esto no solamente en Santander, es en todo el país. Y le vamos a exigir que esa plata del Fondo Nacional del Ganado, de los parafiscales, sean para mejorar las plantas de beneficio animal, porque los municipios no tienen plata. Sería prácticamente, y se habla de solo cuatro plantas en Santander. Son cinco, Bucaramanga, San Gil, Barranca Bermeja, Málaga y Vélez. Para el caso de la provincia comunera, todos los municipios tienen que ir a sacrificar a San Gil. Y hoy no hay ninguna planta construida, San Gil no está construido. Y entonces, si no están construidas las plantas regionales, ¿por qué cierran los mataderos municipales? Muchísimas gracias, diputado, por haber estado aquí con nosotros. A usted muchas gracias y un saludo a todos los televidentes. Ahí estaba PSI acompañando esta marcha que se adelanta en la Ciudad del Socorro con protesta, como protesta, al cierre de la planta de sacrificio animal de la Ciudad del Socorro. Informe especial con Néstor Alberto Páez, aguillón, la cámara de John Carreño.